Cuando la estafa es enorme, verás a un hombre indecente De talento desmedido y making up utrescente Con desprecio por bandera hacia la gente decente El rico es inocente, el débil sufre su suerte Nos mienten, explotan, estafan, nos roban Desfacan, humillan, marchacan Nos drogan, vacilan, maltratan Nos mienten, explotan, estafan, nos roban Prohíben protestar Dios soberano y malvado Que se folla la justicia Atada de pies y manos Y con la boca sellada Tiene sus días contados Entre lujos y placeres Sin sospechar los gusanos Que saldrán a vomitarle Nos mienten, explotan, estafan Nos roban, desfacan, humillan Machacan, machacan Nos drogan, vacilan, maltratan Nos mienten, explotan, estafan Nos roban Nos mienten, explotan, estafan Nos roban, desfacan, humillan Nos drogan, machacan Nos drogan, vacilan, maltratan Nos mienten, explotan, estafan Nos roban Prohíben protestar Prohíben protestar Prohíben protestar Prohíben protestar